¿Qué tal, abuela? ¿Qué tal lo que está diciendo la gente? No sé qué dice la gente. ¿Te lo digo? Sí, dígalo. ¿Está embarazada? Espera, que hable ella, no yo. Yo no voy a hablar. Maru Gutana no la conozco, pero me quedo con Narda Lépez. ¿Por qué? No sé, la veo más auténtica. Conozco gente que ha estado con ella, trabajando, y bueno. ¿Y qué? No es fácil. No es fácil. ¿A quién no tendría en la mesa? ¿A quién no tendría? Sí. Y seguramente a Federico Lupi. Y seguramente a Federico Lupi. ¿Y vos crees que tiene algo pendiente con Evelyn y él? No. No, que ya estoy golpeado, ya está. Ya está. ¿Vos viste a la frente de la cámara, Magaldi? Vos sos un irrespetuoso. ¿Me querés imitar? A ver, ¿cómo haces? Bueno, pero ¿cómo vas? Vas acá y le hablas acá y... ¡Bum, bum, 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 bum! O sea, sos un tipo que pega. Animales como ustedes que vienen a los codazos. Ah. Ustedes van a los codazos. Ustedes van a los codazos. Otra pregunta. ¿Es verdad que peligró tu participación? Hoy. Nos vamos a hacer una intervención por los despedidos de las Crombers y los ingresos de la cena. Llegó el tiempo, el momento ya de hacer las cosas como tienen que ser y feliz de internarme para una mejor recuperación. Internarme para una mejor recuperación. No es un buen momento para continuar con el espectáculo, tendríamos que reemplazar a varias actrices. Todavía no salgo de mi asombro. Lo que ocurrió abajo fue básicamente un enfrentamiento verbal. La violencia de palabras, la violencia de la mentira. Tengo entendido que vamos a hacer dos presentaciones en el Lunapark. No voy a hablar de nada más, Cocho. Hoy a la mañana salía de la radio y una señora llegó con su hijo. Oh, Feima, ¿qué tal? Lo voy a conocer porque qué gusto, qué sé yo, qué sé cuánto. ¿Me puedo sacar una foto con usted? Sí, claro, sí, señora, por supuesto. Soy Teresa, la meteoróloga. A partir de este momento arranca el clásico de la televisión argentina. Esto es Bendita Octava Temporada. Con ustedes el número uno indiscutido. ¡Baudista Pinto Casera! Ahí veíamos a Feima con una meteoróloga. Una de las cinco progresiones con las que Feima no se había carajeado todavía. Quedan cuatro. Una meteoróloga. ¿Estamos todos locos? ¿Cómo estamos? ¿Tiene semana bien? Muy bien. ¿Qué van a tener? ¿Un hijo real y no? No quieren decirlo. Se hace el misterio. ¿Qué se espera para anunciar? Porque hay gente que es cabulera. Los tres meses. Sí, está seguro, me parece que está perfecto. Pero ya hay unos tweets que dan como a entenderlo. Decís vos, lo digo yo. Se van como mandando. Ya es como que están preparando el terreno, me paro. Después dicen, a ver, chico, compramos un auto. A lo mejor no se engañen y la confirmación de que va a conducir la notina del show con Judith. O la cifra del divorcio que se llevó a Dauro. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Jorge Rial es el periodista chimentero número uno de la Caja Boba y nos tiene súper acostumbrados a sus explosivos enigmáticos. Pero este fin de semana compartió con el amor de su vida niña Loli unos misteriosos tweets que hacen suponer que la cigüeña está de viaje y se agranda la familia, che. Ay, la verdad que la sola idea de pensar que toda la familia de la tele vamos a ser tíos me emociona. Y a las nueve y un minuto lo recibimos al señor Jorge Rial que viene a aclarar todos los tweets misteriosos del fin de semana. Buen día. Buen día. Tweet de Jorge Rial. Simplemente te amo. Gracias por sanarme. Gracias por volver a sentir como late una familia. ¿Contamos o no contamos? ¿Por acá te parece? Tenés razón. Aguantemos. El amor es una magia. No voy a aclarar nada. Ay, no. No, así no. No voy a aclarar nada primero porque quedamos en que no sea yo quien dé la noticia. Sino que va a ser Mariana. Dame el teléfono a Mariana. O sea, no es que no quiera hablar más con vos, pero... Está descansando porque hoy tienes mucha actividad. Lamento mucho, tienes que tener paciencia. No estoy... No me permiten hablar. No, no, no hablé. No es laboral. Tengo una medida cautelar. Tengo un bozal legal. Las mujeres siempre tienen razón. Estuvimos mal en yo contestarle a esas. Nos prendimos en esa al pedo. Claro. Aparte me imagino que estaban uno al lado del otro. Sí. Escribiendo eso. Ah, qué... Gente grande, por favor. Jugando con nuestra ansiedad. Bueno, bueno, jugá. Esperen un poquito más. Y ahora que lo pensamos, vemos que no sería para nada descabellado. Los enamorados tortolitos vienen anunciando desde hace rato sus deseos de ser padres. Y vienen trabajando en doble turno para conseguirlo. Sí, Gorgito. Con todo respeto. Pero con una mamacita así, yo ni vacaciones me tomo. Y estamos tan bien nosotros. Estamos disfrutando tanto a la pareja. Tantos. Tenemos tantos proyectos con las nenas. Pasamos muchas cosas. Mucho. Muchas, ¿no es cierto, amor? Que a veces tantos ataques, tan... La gente volviendo hablando de estupideces. Gente mala. Es hermoso pensar que tengo una familia. Hermoso, hermoso, hermoso. Yo no las tuve en la panza a las nenas. Pero están en mi alma, están en mi corazón. Yo me muero si no las tengo. Me muero, me muero. No podría estar sin ellas ni sin él. La sensación es adorable. ¿Y es verdad que quieren tener un hijo y están trabajando para ello? Ay, sueño con un mundo feliz. Sí. Es cierto. Nos encantaría. Sí. Sí, me encantaría. Me encantaría. Yo quería, no sé, esperar hasta los 28 por ahí. Pero es como que... Y bueno. Ahora ya tengo ganas. Se puede igual probar. ¿Y el casamiento es algo que no lo hablamos? No lo hablamos como algo inmediato. Es un gonca. Sí hablamos como algo inmediato y tenemos muchas ganas de tener un hijo. Eso sí. Muchas. Nosotros y Morir y Rocío. Las dos tienen muchas ganas de tener una de las manos. ¿Qué me importa? Las ganas de ser padres tenemos. Ah, la escucha. Bueno. Y yo de ser mamada, ay, sería algo increíble. O sea, las ganas... ¿Están buscando? ¿Podría ser? Ahí nos tiró. El podría ser no me quedó niña. El podría ser... Toda la noche lo buscamos. Ahí está. Toda la noche buscamos el bebé. Esperamos o no. ¿Cómo lo vas a querer el verano con panza? Sí. Van a tener hijos. ¿Qué tal abuela? Es verdad lo que está diciendo la gente. No. No, no, no. No sé qué dice la gente. Te lo digo. Sí, dígalo. ¿Está embarazada? Espera que hable ella, no yo. Yo no voy a hablar. Bueno, ¿y quién te dice? Esperá después de la temporada, sí. Bueno, bueno. ¿Pero me bancás con vómitos? Con todo te bancás. Ay, mi amor, te quiero. Así es la cosa, Doña. Todo parece indicar que Jorge Real y la niña Loli estarían en la dulce espera. O como se suele decir popularmente... ¡Le llenaron la cocina de humo! Bueno, este... Sí, están parados. Es lindo ser real, porque vos sabés que no te pueden cagar. ¿Quién le mete los puertos? Sí, es una garantía. No, se le dicen todas las tapas. Ponéle embarazado con signo de admiración. Sí, sí, sí. Después se dimite. ¿Cuántos embarazos se anunciaron que después lo hacen? Sí, después... Pero respetemos que ya no lo quieren decir. Es una noticia que no se hace. Mejor dejémoslo así. No lo anunciaron. Es una noticia. No lo desmintieron. No lo desmintieron. Ya está, listo. Ya está. Se acabó ahora la pregunta, chicos. Que sea con felicidad. Está Silvia Dauro viendo el programa sin audio. Se tragantó con una esconda. Ojo que puede ser un divorcio sin antecedentes, porque podrían anunciar la llegada de un hijo al tiempo que la ex va presa. Porque yo leí este fin de semana que legalmente hay una posibilidad que por lo pronto está imputada por intento de extorsión. Hay gente que ha ido presa por eso. Ojalá que no sea el caso de Dauro, a quien no conozco, pero digo, a ver, nos parece muy feliz la escena. ¿Qué es terrible? No, no, no. No, no. No te contó nada como si fuera un... No, no te contó nada. 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 Y bueno, yo soy periodista. No, no, está bien. Pero salí telefustia, va de ese lado. Me preocupó por Dauro. No, está bien. Está bien. No era el que me preocupó. Me imaginé la situación. Ella en Ezeiza y ellos en, acá en la materna suiza, no sé qué. Es una cosa... Lo que pasa es que la historia es bien así. No guste o no. Hay una de mano. No se hagan los boludos. Están todos mirando el programa, viejo. ¿Qué pasa? Con la esquina esposada, decimos. Esposada, no. Esposada, ¿sí? Esposada por extorsión, por intento de extorsión. Ah, no sé. Nunca me pasó. ¿Cómo que se hizo? ¿Qué pasa? La declaración la hizo, las grabaciones están, quiero deciros. Está todo tan cocinado. Ojalá. Me gusta, me gustan las parejas con 20 años de diferencia. Un tema no menor, que no es excarcelable, con lo cual no puede zafar. ¿Qué te pusiste, querida? Esa cosa es florecita. No soy así. No soy así. No soy así. Así. Ya te estás preparando para ti, Eriza. Sí. Ya me animo a ti. Sí. Muy linda, mi amiga Iberia. No nos pusimos de acuerdo todavía. ¿Y está? Todo. Todo. Escuchate lo que dijo. Por eso. Escuchate lo que dijo la firada esta. ¿Quién hablaste? Con este chato, con ella no sé cuánto. Sí, con todos. Prada. La cúpula. La cúpula. El director de Jópez. Todos esos. Todo el chato, Prada. Todos esos. ¿Quién más está? La carne es el humorista. ¿Vos qué me dijiste? Pacho y Pablo. Vos me dijiste. Anda, decíles cuáles son nuestras pretensiones, nuestras cuestiones. Vos no es plural. No hay que escuchar. Todavía se están ganando. Y además, escúchame, está confirmada. No estoy votando las noticias. La estamos por confirmar. Todavía no estamos por confirmar. Bueno, ven poco internet, querida. Porque no te vas a... No, no, no. La estamos por confirmar. La estamos por confirmar. Un playboy que, la verdad, abusa de que está en un momento solo. En su mejor momento televisivo, le está dando la matraca a Pablo. Pero está un poquito a Feynman. Vive solo. En un departamento, le vamos a decirlo, tiene su confort. Sí, tiene su buen auto. Tiene una whisquera. ¿Vos sabés lo que me pasó el fin de semana? Dejó de hacer equitación y está prendiendo tenis con una profesora mujer. No, no, no. Ese es un adivado. Está bien, que aproveche el descontrol ahora que te va a ir. El fin de semana estuve haciendo limpieza y encontré unos álbumes de fotos. Estaba él con un par de novias que todo... ¡Mirá vos! Igual, convengamos que equitación y tenis no suena a joda, ¿no? No, no, no. Pero ahora, porque está con una... Me dijeron que la entrenadora es muy bonita. Muy bonita, muy bonita. ¿Por eso? Muy bonita. Ah, si la entrenadora está linda. Vamos a ver qué pasa con esta meteoróloga. Presten atención, ¿eh? ¡Hola! Se ve que al bueno de Eduardo Feynman no le alcanza con ser la nueva figura mediática de la caja boa, ¿viste? Y ahora también va por el título de Latin Lover Latinoamericano. Porque el hombre no para de romper corazones. Ahora parece que se agenció una profesora de meteorología llamada Teresa y el pronóstico dice que podría desatarse una tormenta de pasiones. Le conté también que la vez pasada, cuando hablamos de la meteorología y que no pegaban una, etcétera, etcétera... Yo vivo de esto. Digo Ángeli, estaba charlando con él, y en un momento dado le dije a él, che, digo, no, no pegan una, no pegan una. ¡Pero disculpas! Bueno, después de esto, obviamente, otros programas, portales, y qué sé yo, este, Feynman contra los meteorólogos, qué sé yo, la señora Teresa. Tengo cara de pelotón. Mi profesora Teresa está enojada con vos, Eduardo. ¿Quién es Teresa? Teresa es una gran profesora del Servicio Meteorológico Nacional. ¡Ay, qué locura! Teresa Ibarzábal, buenas tardes, Feynman le habla, ¿cómo le va? ¡Como el culo! ¿Qué tal, cómo le va, Feynman? ¿Qué tal, Teresa? La debo presentar como meteoróloga, ¿no? ¡Obvio! Es un boludo. Yo soy meteoróloga, sí. Meteoróloga. ¿Usted es profesora de este señor? Yo fui profesora del señor Diego Ángeli en el curso de observador meteorológico en el Instituto Privado. Porta tres caras. Lo que le pedía, por favor, era que respetara un poco más lo que es la meteorología, lo que somos los meteorólogos. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? La verdad es que agradeció por hablar con usted y que podamos tener esta conversación entre Navidad y Paz. Así que, muchas gracias. Es maravilloso. Yo dije algo poco. No, perdón, Diego. No se enoje porque usted no está viendo la tele y Diego Ángeli acaba de colgarse con la corbata. Dejá de humillar de repente a este pobre hombre. Si en el noticiero dijeron que hoy iba a llover, salgo con el paraguas. Están hablando en Faso. Bueno, ¿qué pasó con la señora Teresa? Hoy a la mañana. Hoy a la mañana salía de la radio y una señora llegó con su hijo. Oh, Feima, ¿qué tal? Lo voy a conocer, porque qué gusto. Ay, no te vi. Hola. No sé yo qué sé cuánto, ¿me puedo sacar una foto con usted? Sí, claro, sí señora, por supuesto. Me llamo Diego Armando Maradona. Soy Teresa, la meteoróloga. Ah, no. Sí, ahí está. Ahí está la foto. ¡Garrote, garrote, garrote! La reconciliación. ¿Siguieron discutiendo acerca de la veracidad? No, no, fue divino. De la información. Fue divino, fue espectacular. Dulce, re dulce. Pero divino. Aparte... Mirá qué galán Feynman, ¿eh? No, para nada. ¿Combinaron la ropa, sí? No, sí, estábamos combinados. Sí, sí, sí. Pero la verdad que fue muy divertido, muy divertido. ¿Querés tocar? ¿Un poquito? Tengo una palmada acá, dale. Ahí va. Y en una clara muestra de que está dispuesto a no dejar títere con cabeza, nos permitimos recurrir a nuestra memoria emotiva para demostrar con documentos visuales cómo Feynman se volvió un irresistible seductor galán del subdesarrollo. Y al final no me dejaron terminar de contar que, bueno, que Feynman y yo fuimos pareja. ¡Ah! Sigo a mi corazón. Cuando se compró este canal... ¿A qué me lo contaste? Daniel hizo una promoción, una súper promoción institucional. En la calle. Claro, en la placita Dorrego, en San Telmo. Y un poco para separarnos a los que siempre trabajábamos juntos. Y a mí me mandó con Feynman. ¿Qué pretenden, señores? Marcela Tauro. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Bueno, no, pensé que le ibas a decir algo. No, que te quiero. Yo también. Ok. Te adoro. Ok, yo también. ¡Oh! ¿Estás en el aire? Sí, ¿quién habla? ¿Pero cómo vas a atender al aire? ¿Pero quién habla? Marcela. Tauro. No, ¿quién va a ser? ¿Qué tenés, otra Marcela? ¿La chica quiere saber la verdad? Sí. Él me mira con admiración. Me ponga por debajo de la mesa. ¿Sí? ¿Vos sabés que Eduardo las enamora? Él enamora a todos. No se me mueve un pelo. Cuando hiciste la cama, prepárate, espérame. ¿Para el desayuno o te preparé todo? A la una voy. Vuelvo a casa. Ah, y te hice la pechuguita de pollo. Lo de hoy sí. Hoy no. Pero mirá. Pero lo de hoy no es tanto día. Porque en realidad... Pero mirá, mirá. Sí. Mirá el resultado. Teresa. Qué grande Teresa. Un beso de nuevo. Le dije a Teresa que un día la vamos a traer acá al piso... Que venga, claro. ...para hablar sobre meteorología. Chao. Bien dicen que todo lo bueno viene en frasco chico. Y sin duda Feynman debe tener algún encanto oculto. Así que no nos deja otra opción de terminar el informe gritando... ¡Grande, Eduardo! ¡Grande! ¡Chiquitín! Acá me estoy, una vez, hasta la 10. Estoy acá. ¿Qué te llamas? Daniel, Daniel. Daniel, Brogill, al bañito. ¡Ah! Voy a poner un besito de abajo. Pero no sabe que está trabajando. Sí, ¿cómo está, cómo no? Gracias. Saludos a Susana. ¡No! Recién arranca este programa. Tiene 15 días. El pibe no sabe. No sé, no sé. No, un gran amigo, Daniel. Bueno, que este... La verdad, con todo respeto, ¿no? Porque yo decía, ¿para qué te hiciste periodista? Siempre me preguntó, ¿por qué te hacés meteorólogo? Es raro. Y Diego Ángelis, que venía del paro. Ya sé, Diego Ángelis, que venía del paro. Ya sé, Diego Ángelis, periodista. Yo tengo una prima que es meteoróloga. Pero debe pasar que ponerle, ¿se te carga un cumple de 15 mal por la lluvia? Y decís, ¿te queda un trauma con el tiempo? Y decís, quiero saber qué... Claro, quiero saber, claro. No, pero te gustan las ciencias. No, sí. Te gusta la física. Y además es una carrera que tiene mucha salida laboral. ¿Te gusta la fruta? ¿Te gusta la meteoróloga? 20 lucas de sacabollos y hay granizo. Yo tengo una prima que es una nueva versión. Perdónenme. Lo que se dice en los pasillos de ese 5N. Feynman y Doman se están comiendo todo. ¡No! Doman se le va anotando. Pero no comida. ¿Están comiendo comida? No, qué comida. ¿Me podés explicar, Doman, cómo se lo come? Bueno, ahora y ahora. No te convengamos que no se lo comen. Ahora está bien. Sí lo comen. ¿Cuál es el que está? Vamos a darle clase. Porque si te digo lo que hizo Doman, el sábado a la tarde, quietito, quietito. ¿Qué hizo esto? No, no puede. No, pero sin moverse. Así. Así. Los ojitos le hacen así. ¡No, no, no! ¡No, 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 no! A ver, a Doman el sábado a la tarde le quedaron los ojos blancos como el maestro... ¡No, no! 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 Porque ahora está contento, podemos hablar tranquilos por teléfono y está de buena onda. ¿Qué? 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 Tenemos buena onda, charlamos bien. ¡Le seguimos! ¡Le seguimos! ¡Le seguimos! Perdón, la verdad es que Doman fue quien le dio el olivo, eh. Doman le dijo... Doman le dijo... Doman le dijo... Para, gordita, no te parás celos a esta altura de mi vida. ¿Yo qué soy? ¿Qué padre? ¿Y vos me lo dijiste? ¿Vos me lo dijiste antes de esa hora? ¿Qué padre? ¿Pero Evelyn hacerle un service? No, no, no. No, no. Pero si en la patio ¿por qué estuvo días sin dormir, como dijo? ¿Qué? ¿Hace doros y el duro? Sí, sobre todo. ¿Qué tiene que ver? No se puede dormir cuando no tiene dolor. Ah, pensé que era de partida. No, le duele la columna. Me dije algo. Tiene culebrilla, eso me enteré. No, eso hace 15 días. ¡No! 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 Es buenísima, en serio. Pero está tensión, no la podés dejar pasar. Mirá. Bueno, ¿vieron lo que pasó el viernes en Duro? ¡Sí! Un grupo de chicos a hacer un reclamo. Irrumpieron en el estudio. Ya diría, sorprendido, sorprendido el propio Toñetti, el panel. Es raro, presumo yo que los chicos entraron como para hacer un poco de tribuna. Claro. Y en un momento se pusieron de acuerdo, entremos ahora. El reclamo justo, la forma se puede discutir. La piloteó muy bien nuestro compañero Toñetti, pero un antecedente que está para ver y analizar. Si no lo vieron, a ver. La onda de irrumpir al aire para hacer un reclamo llegó a duro de domar, ¿viste? Porque mientras Daniel Toñetti entrevistaba a Esteban Proll, cuatro jóvenes ganaron la escena de sopetón y expusieron lo que tenían para difundir. Ante el inesperado episodio, cada uno reaccionó como pudo, Daniel. El conductor manejó la situación con cintura y el invitado quedó pintado al óleo. Pasen y vean, che. Bien. Otra pregunta. ¿Es verdad que peligró tu participación? Nosotros vamos a hacer una intervención por los despedidos de las Crombers y los presos de la Sera. ¿De qué carajo? ¿De qué están protestando? Bueno, chicos, a ver, a ver, ¿qué quieren decir? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Chicos, ¿qué quieren decir? A ver, vamos a hacer. Si pedís permiso, te déjame un micrófono. Dame un micrófono. She is my love. Este programa se caracteriza, creo, por algo, por lo menos bajo mi conducción, que cada vez que vino alguien a la tribuna, de hecho están los chicos de La Garganta Poderosa, que cada vez que vinieron a decir algo lo pudieron decir. Estamos en democracia y en libertad. Bueno, decime qué es lo que querés decir y lo podés decir. ¿Qué es Cromber? Cromber es una fábrica de Pilar, ¿sí? Que hubo bastantes despíos por... Ahí vemos el logo de... Es un autopartista, exactamente, que trabaja para... Bueno, Mercedes Benz. Y también queremos hacer un repudio contra los presos de Las Heras, que se condenaron a cadena perpetua, ¿sí? Y no tenemos respuesta. Nadie, nadie es anticonstitucional. Tiene la intención de hacer público este hecho, tanto lo de Cromber, que la verdad que yo no lo sabía... Lo de Las Heras es un hecho público. No sé si querés saber... ¿Cuál es tu nombre? ¡Olga Gómez, loco! Compañeros quieren decir algo más. ¿Cuál es tu nombre? Elberga Larga. Mi nombre no va al caso, ¿no? ¡Ah, bueno! ¡Oh! ¿Está bien? La propuesta de caso. Bueno... Si venís a dar la cara, que digas el nombre, pero yo... Si venís a dar la cara por parte de los despedidos y de los presos... Pero no puede ser una NN. Ay, bueno, para, para. Ay, qué falta de comprensión que tenés. Quiero decir que... Gracias por venir. No estaban nuestros planes, este... ¿no? O es algo... Yo no, 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 no. Yo no lo organicé. ¿Qué lo organicé? Se lava las manos. Es otro pilato. Quiero decir algo. Este... Si aplaudo que pasen estas cosas. La tendencia de interrumpir un programa para acaparar la atención y hacer un reclamo al aire es un clásico de la tele de estas pampas. Sobran los ejemplos que incluyen, entre otros, a la tierna Evangelina Carroso reclamando contra las papeleras y al exclusivo muchacho que se metió en lo de Tinelli justo cuando estaba visitando el programa Fernando de la Rúa que por aquellos tiempos era presidente de la nación. ¡Fernando de la Rúa! ¡Bravo! ¡Muera, venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Por favor, el calio de Calo piso la tabla, se está muriendo. Por favor. Más de los ocho días y vuelve a la mano. ¡La c*** que me parió! Esto es una gran preocupación, yo presenté un recurso a la corte. ¡Piri pipí, piripipí! Está hablando el presidente de la nación, la verdad que queríamos vivir un momento. El chico está pidiendo, voy a aclarar porque no se escuchó recién al aire. ¡Aire, aire, aire! Yo entiendo, no, no entiendo, entiendo. No, no, yo entiendo. Espera, espera. Espera un minutito. El joven está pidiendo por la libertad de los presos de la tablada. Me parece que es un tema que lo preocupa mucho. El presidente va a hablar ahora, me parece que no es la manera tampoco de irrumpir acá, pero te entiendo yo la preocupación que tenés. No entiendo nada. ¡No te vas, no te vas, no te vas! Y me tengo que poner en pelotas para que me den bola. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Ahhh, GO! Bueno, se desnudó la señora. Estamos aquí para reclamar la no instalación de botnia y ence en Uruguay. Junta del Este, hijos de su buena madre. Trabajores piden la fábrica de Terrabusi. Lo único que queremos es que no le despidan a ningún trabajador más de todo el país. Bueno, listo. Por eso me discriminan. Ya está, despacito, despacito. ¡Córrese! Ya está. Ya lo dijeron, chicos. Ya está, ya está, ya lo dijeron. No te está haciendo nada, te están llevando a fuera, nada más. Bueno, fui para el fondo. No sé el problema que tienen estos chicos o todos los trabajadores. Tengan razón o no tengan razón, este no es el ámbito para pedir justicia. La justicia se llevará a cabo donde corresponde y ojalá que tenga el mejor de los finales. La corte entra en sesión. De esta manera todo indica que las interrupciones escénicas siguen vigentes, ¿viste? ¿Qué es? Y hay que decir una cosa. Este Esteban Prolche mantiene una coherencia intachable, ¿eh? Porque ya sea que alguien irrumpa en el estudio o se vaya del piso recaliente en su presencia, el pibe siempre queda dibujado. Únicamente. Vos me vas a disculpar, yo me levanto de su programa porque si vos le invitas para usarme a mí... Va a haber un crimen ahí. No sé, usted molestó que te dijera para qué vas a los programas de televisión. Espame, vos no podés usarme a mí. No te uso. Inventarme... Yo no necesito de vos para tener audiencia. Silvana Suárez, no te necesito... Ah, por favor. No necesito de vos en absoluto. ¿Qué es lo que dice yo? ¿Qué es lo que dice yo? Un día de estos... Un día de estos vamos a volver a ver la pelea de Pagani y Alejandro Fabri y va a parecer pro... ¡Pero sí! Un día de quilombo estar pro. Este, un temita. Mira, yo te digo la verdad, bien Daniel que lo manejó con espontaneidad, tranquilidad, los chicos pudieron decir lo suyo y el programa siguió. Yo corto el programa. Ah. Si el director me acompaña, voy a un corte. Por ahí en el corte lo iba a ver, chicos, explíquenme. Claro. Y yo, si puedo, en el bloque siguiente voy a explicar. Ordenamente. Y transmitir lo que... Así no se hacen las cosas. No. Es decir, entre reprimir... Claramente lo que los pide reclamar era justo. Sí, sí. A ver, si me apurás, yo sería amigo de todos esos pibitos que entraron. ¿Cuál era la relación de este chico con lo que acababan reclamar? Que esos chicos de esa edad entran a reclamar por problemas laborales. Igual mezclaban dos cosas. Una cosa son los presos, otra cosa son los fechados. Sí, también era como mucho reclamo. La verdad no se entendió un carajo. No se entendió nada. No se entendió nada. Una cosa son los vestidos. Bueno, hay que entender que es una piba chica, por ahí estaba en mi vida. Ah, es una piba chica que puede meterse en el trabajo. No, bueno, pero... No, bueno, pero... No, bueno, pero... No es un detalle, Beto. No es un detalle. Está bien. Bueno, pero tampoco estamos a favor de que invadan tu trabajo sin pedirte permiso. Está perfecto, te entiendo. ¿Quiénes da derecho a invadir tu trabajo y meterse en lo que vos preparaste durante todo el día? Imagínate, es que estuvo todo el día editando y editó al pedo porque se metieron estos pibes a ser dueños del programa de golpe. Ah, está. Ahora, una cosita. ¿Quiénes da derecho? ¿Por qué eligieron a la flaquita Claudeville para arrancar? ¿La vieron de vilucha? La vieron... No, y aparte lo hicieron porque dijeron que iban al programa de invitados y terminaron haciendo alguna otra cuestión. Quedó clara una cosa, eh, que Prol, Esteban Prol, ve bendita. Porque con lo de Silvana Suárez lo recontragastamos y acá cuando terminó esto dijo, yo estoy de acuerdo con todo esto que está pasando. Yo lo llamo de alguna manera. Podemos estar de acuerdo con que reclamen por los despidos. Sí. Obviamente. Pero todos reclamamos. Pero que no... ¿Quién está de acuerdo con que alguien pierda su trabajo? Nadie. El objetivo principal del reclamo no se cumplió porque no se le entendió un pito a esta chica. La próxima vez que quieran invadir un estudio de televisión para hacer algún reclamo, busquen a alguien que pueda decir las ocho frases continuadas. Igual me parece que tiene que dar su nombre. Despido. ¿Cuántas personas despidieron? ¿Motivo? ¿Por qué? ¿Dónde se hace el reclamo? ¿Qué es lo de la... Digo, quiero decir, tener un mínimo discurso para hacer el reclamo? Porque si no, no se sostiene y lo que haces es el ridículo. Cuando das la cara tenés... Perdón, ¿no? Pero tenés que dar tu nombre y tu apellido si son militantes. Hay una historia, hay una historia en la Argentina con el tema de la militancia y dar el nombre. Yo puedo entender que la piba tenga miedo que el día de mañana, cuando todo esto pase, alguien la vaya a buscar por cualquier pavada. Llegó a la aparición televisión. Está bien, por eso mismo. ¿Y cuánto tardan de saber cómo se llama? Un poco, pero yo entiendo que es una piba chiquita, no se queda atender. Sé que esos mismos chicos estaban cortando una intersección de dos avenidas a las 8 de la mañana el jueves pasado. Los mismos chicos. Los mismos chicos. Complicando a miles de argentinos que querían llegar a tiempo a su trabajo. Y llegó tarde. Cuatro chicos estaban reclamando en un barrio porteño de algo que había pasado en Pilar. ¿Sí? Entonces, van a la televisión en un barrio porteño a meterse en el laburo de la gente sin ningún derecho. Porque nadie les había hecho. Aparte fueron a Duro, que es un programa progre, que si vos le pedís espacio te lo dan. No le explicas. ¿Por qué no toman el programa de Feynman? Sí. ¿Cómo están? Sí. El desafío a que le invadan el programa de Feynman. Y por supuesto que acá les vamos a dar espacio de nuevo. ¿Cómo actuaron? Le dan la razón a Feynman. ¿O llamaron a un móvil? Complican. Acá tenemos, la verdad, la gente de seguridad del canal trabaja fabuloso, 24 horas. Pero le complicás la vida a un trabajador de seguridad que debe ganar menos que por ahí los muchachos de Cromer. Y a los productores también. Hay un montón de cosas que por ahí no... A un productor que debería estar atento en el piso. Al productor sobre todo. Claro. Son unos divinos los productores. Pero son divinos los pibes, eh. Son divinos. Bien, bien. Me parece que sí, que son divinos. No, no son divinos. Uno puede estar en contra de este tipo de acciones. La verdad, son contradictorios desde el principio hasta el final. Dicen defender la fuente de trabajo de alguien y vienen a complicársela a otro. Se la complicaron al de seguridad de las puertas, se la complicaron al asistente de piso y se la complicaron al editor que estuvo todo el día laburando el pelo. Dejame seguir pensando que prefiero un pibito comprometido de esta manera a uno que está en la estupidez total hasta los 30 pasados. No estamos hablando de picardía o de vives. Estamos hablando de compromiso con... ¿Por qué Beto? Esto demuestra nuevamente que no sabemos manifestarnos respetando a todos los demás que nos rodean. Ellos no lo saben. Ellos no lo saben. Ellos no lo saben. ¡Claro y no lo saben! Decirle que es una frase hecha. Decirle que es una frase hecha. Es una frase hecha, lo mismo. Tratá de de innovar. Diciste corte de reflejo. ¿Y por qué no tratá de de tener un discurso... Un discurso propio? Bueno, bueno, ¿para qué vengo de las vacaciones? ¿Te tienes que guionar hoy? Eso ya lo escuché. ¿Por qué no te da? Eso ya lo escuché Evelyn. Bueno. Ella se creó la culebrilla de Don. Acaba de hablar de la culebrilla que hablamos hace un mes. Sí, están los chicos de La Jaula, El Último Guerrero. Es un lindo reality que están preparando y es una actividad MMA, ¿no? Que tiene que ver con artes marciales mixtas, donde sacan un montón de chicos de situaciones difíciles, integran a lo largo de todo el país, tienen un reality que está en YouTube, ¿no? Es un reality que sí que está en YouTube. Bueno, y vale la pena. Yo estoy haciendo algo con ellos porque me parece que vale la pena la actividad. Hay un chico de Cuba, otro chico de La Rioja, hay de todo el país. Los sacan de lugares complicados, no siempre, pero para meterlos en el deporte y la vida sana, ¿no? Estaba viendo la situación que se presentó antes, te traje los dos guardaespaldas que te pueden hacer a todos los chicos. Bueno, quédense, vos quedas. Enzo y Guillermo se me quedaron acá. Los dos guerreros, Guillermo el cubano y Enzo Sánchez. ¿Me podemos pedir que se retire ese muchacho con esa musculatura? Es un papelón, mirá lo que soy yo, mirá lo que es este pibe. Ahí vas, tenés, cubano, pero escucha. Yo también tengo los ravioles como él, pero adentro de la panza. Toma porquería, toma porquería. Los ravioles están, ¿eh? Los espirales los tengo. Toma el anabólico, por eso. Sí, claro. Bueno, felicitaciones, Che. Gracias, gracias. Extendés sus vacaciones con efectivo sí. Atentí, porque en febrero podés pedir tu préstamo, que puede ir de, no sé, 100 pesos hasta 50 mil pesos. Vos decidís, Marito. Podés sacarlo en el acto con mínimos requisitos y en cuotas fijas. Pasá por tu sucursal más cercana o llamanos al 0800-333-0777. Efectivo sí es saber que podés. Y vamos a... Hubo una desesperación este fin de semana porque se cayó el WhatsApp tres o cuatro veces, que ya estuvo complicado. Facebook acaba de comunicar, informa a todos sus usuarios que debido a la compra de la red social móvil WhatsApp habrá un cierre temporal de la red, no de Facebook, sino de WhatsApp, por tres días debido a una sincronización entre estas redes. El cierre de la aplicación será 29, 30 y 31 ¿Tú, tú, tú, tú? ¿No se va? ¿Febrero? No, no puede ser nunca. No hay, no hay. No hay. Estamos en el primero de mayo con nuevas sorpresas. ¿Qué sé yo? Sí. La sorpresa es que hubo tres días más en febrero. Porque le entregó ese cable sin aclarar. Que él no ya lo hubiera echado. Obvio. Y en vivo. El Graf decía, lo echaron a Doman. ¿Cómo quedó el videógrafo, chicos, al final? Porque acá, digamos, a mí me dicen que Doman se cansó y fue él el que la pateó. Ah, está hablando efectivamente. Ah, no lo van a echar a ese 5, ¿eh? No, no. Ahí están parados por una... ¿Evelym volvió con Doman? ¿Cómo que? ¿Volvió con Doman? ¿Evelym? ¡Echela, Tomás! ¡Evelym! 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 No hay caso, ¿eh? No, sí, no hay caso. No, bueno. A ver qué dice el informe y vamos a hablar bien cómo fue. Porque parece que... Doman la pateó. No, claro. Sí, a ver. Sí. Cuando pensábamos que entre la culebrilla, el cuello ortopédico y los chupines el padecimiento de Doman ya era suficiente, ahora, tal como Beto lo anticipó, Carolina Nui salió a confirmar que lo suyo con el periodista no va más. ¡Qué momento, Evelina! ¡Qué momento! O sea, cada vez tiene más datos. No. ¡Upa! No, ¿qué dijo? ¿Cómo? ¿Qué dijo? Adivina qué. Una de dos. A ver. Dijo, desmiento todo lo que se está diciendo por ahí respecto a la separación. Sí. O, sí, nos separamos y creo que no hay posibilidades de reconciliación. ¿Acepta por esposa a Evelina Marión von Brocke? Sí. Muy bien. Me escriben mis amigos de Ciudad.com. Sí, sí, sí. El chico del tramo. Sí, amigo. Y se le hablaron con Carolina Nui. ¿Y qué dijo? Fue... Confirma su separación. ¡Oh! ¡No! Doman separó. La peor. Doman separó. Doman separó. Se temía lo peor y sucedió. Fue de común acuerdo. Es algo que veníamos analizando. ¿Acepta por esposo a Fabián, David, Domán, Alicet? Sí, acepto. Posiblemente, si la relación no hubiera sido tan mediática, las cosas habrían funcionado mejor. Ay, por favor, el amor es mucho más fuerte que tu vida. No, no pasa el tema de que alguien no haya estado enamorado, ¿no? No, no. Pero, por ejemplo, sabemos que vos habías vendido una propiedad de los pingüinos para vivir más cerca de él y que, bueno, que ahora se separan y como que fue medio en vano. Sí, no, 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 yo no. No, 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 para nada. No, 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 no. Todo lo que hago, lo hago por mí, ¿no? Yo no, no es que ni intenté mudarle ni nada por él. Está desfilando Carolina vestida de novia y Domán se escondió. Vamos a ver si lo encontremos. Fabián, Fabián, te perdiste el cierre. Fabián, te perdiste el cierre, Fabián. Es el cierre. Está Carolina vestida de novia. Ah, qué bien, gracias. Porta tres carajos. Me dejan hablar por el teléfono. Justo para el cierre, Fabi, te esperamos. ¿Por qué esa maldad? Qué linda se te ve, felicitaciones. Gracias. Nástima que Fabián se perdió la última pasada. Se fue, se fue, se fue a propósito. ¿No sabía que ibas a salir vestida de novia? Era una sorpresa. Hay tanta mala leche en algunos. ¿Te gustó el cierre? Sí, todo, todo. ¿No te sacaste una foto con ella vestida de novia? ¿Lo vio el cierre él? No. Se lo contamos nosotros. Me lo contaron los chicos del cierre. Me lo contaron los chicos. Tengo amigos que termine muy mal esto. ¿Y ahora vos cómo te sentís? ¿Ya te lo veías venir de antes? ¿Tenían problemas de antes o estás shockeada? No, 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 no. No, no, lo hablamos, lo hablamos mucho. No, no, no estoy shockeada ni fue una sorpresa ni fue el que él me dejó tampoco, ¿eh? Bueno, la información era que te había dejado el martes por la noche. No, no, para nada. No sé de dónde sacaron eso. Yo me divorcié buscando la paz. Tweet de Fabián Doman. Mientras todo esto me sucedía, trascendió la noticia de mi separación de Carolina, lo cual confirmo. Y en el camino conseguí, apareció el amor. Fue un par de días, nada más que un par de días. ¿Hubo algún detonante en particular que lo haya motivado? No, 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 ya te digo no, no. Pues no fue algo de repente tampoco. Fue algo que ya lo veníamos hablando de hace unos días. Y fue, o sea, fue algo hablado por los dos. Señor, Duma. Tweet de Evelyn Fonbroke. No entiendo nada. El amor no era amor si hubieras esperado un poquito a que se mejore. Las mujeres de Bendita son muy difíciles de llevar. ¿Cuánto se llevan? ¿Con caro o 10 años? Ay, caro, me encanta que le digas caro. 10 años, claro. Es más joven. La torranza esa que se florea. Dale un beso, dale. Un beso para la gente. La gente lo quiere ver. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Me lo niego! ¡Me lo niego! ¡Me quiero matar! Después de una intensa y ultra promocionada relación que parecía tener un futuro fulgurante, los hechos demuestran que el idilio pasional fue cortito como patada de chancho, che. Ahora nuestro cascoteado Mr. Bean, que se cansó de boquear y posar para las fotos durante meses, quedó penando y a la deriva. Sin el pan y sin la torta. ¿Qué sentimientos tenés hacia él ahora? No, nada, no, para nada. Yo lo quiero mucho. No, no, para nada. ¿Y había muchos celos en la pareja? ¿Pero? Sí. No, no, para nada. No, 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 no teníamos. Ni él me daba motivos ni yo a él. La corte entra en sesión. Vení, sentate un segundo, un segundo, un segundo. Que se armó un grupo divino. ¡Ay, qué amor! Se armó un quilombo, un quilombo, un quilombo. ¿Y la relación con los hijos de él cómo era? Bien, bien. Porque, digamos, los chicos salieron como de alguna forma a bancarte cuando salieron en la producción fotográfica con él, en la primera vez. Sí, 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 los chicos sí, todo bárbaro, cuando los chicos son divinos. Sí, sí, sí. ¿Y vos crees que tiene algo pendiente con Evelyn, él? ¿El culo? No, no, si ya se divorciaron, ya está. En este momento me estoy relajando porque tuve un problema. Tras la ruptura consumada con Carolina y un estado de salud inquietante, el presente del señor Dumas no parece el mejor, vio Doña. Por eso no son pocos los que especulan con que el periodista estaría barajando la posibilidad de volver con el caballito cansado a tocar la puerta de Evelyn. Y ella lo quiso bien y no se sabe qué puede pasar. Pero lo bueno es que la afombró que ahora cuenta con data fresquita, fresquita de las más golosas preferencias del pícaro Fabián. ¿O no? ¿Hay algún hombre que no le gusta que le toquen el ano? Algunos no lo asumen. Pues déjate con... Ah, bueno. ¿Te gusta que te toquen el p***o? Como a todos los hombres. A mí sí, está la prostata ahí. Claro, exacto. Pulo no lo pongo. Qué feo pegarle a alguien cuando está caído. Los chicos de ahí que hacen lucha te pueden decir que está caído no se le pega. No, pero a Fabián le va a dar mejor. No se puede defender. No, Fabián no, pero la bardeaste a la mina por Twitter. Ay, mandame ahora a Mel que me relaje. Bueno. Déjame tranquilo. Me bardearon bastante. Eso se lo merecía. Bueno, ya está. Eso se lo merecía, esa corrección. Atrevida que le cobran el melo. Atrevida que le hago el celular al señor. Mirá, mirá, la defiende. Increíblemente la defiendo a Evelyn. Eso se lo merecía. Y en los resultados habría que buscar mejor las palabras. Porque cuando Fabián dijo, encontré el amor, el amor dura más. No dura tres meses. El amor no es con la... Perdóname. Mejorre elegir la jaula de la mujer al despecho. La peor. Preferible el león. Igual hasta el último día no aprendió a no hablar de mis hijos. Pero bueno. Bueno. Pero ya fue. Entendé. La mina. Ya fue. Hace tres meses. Dos meses estaba en un yaste de caras. Pasando la primita. Y ahora está pasándole cataplasma hasta hace una semana. Hasta hace una semana. Ay, Dios. Y él es la enfermera y habrá pensado, tengo de enfermera hasta mitad de año. Fue tapa de revista. Fue tapa de revista. Sí. Esa es una relación muy profunda. No vuelva a gozar ahora con él. Yo sé con él. No vuelvas, Evelin. Fue tapa de gente, chico. Ese con él. Y eso fue cualquier cosa menos amor. El hombre. Menos amor. El hombre del año. Sí, es un hombre del año. Haga mejor la lista. Qué hombre del año. No llegó ni a marzo el hombre del año. Carolina tampoco. Tanguito no decía... Qué contenta que estás. Qué difícil que se te hace poner cara seria cuando te dejo. Vamos a intentar poner un brisa. Tanguito no decía... El amor es más fuerte. El amor es más fuerte. No lo decía así. Lo entonaba un poquito mejor. ¿Cómo disfruta? Es mala, ¿eh? Es mala. ¿Cómo disfruta? No, es la verdad. ¿Qué tiene que ver? Mirá, eso, mirá, eso. ¿No podés cantar eso el día que él vuelva con vos? No, no. ¿Sabes qué? En el fondo me parece que se había caído. De hecho, en mi cama. Estaba arreglando el ventilador. El techo se cayó. ¿Quién tiene? ¿Quién tiene al lado? Él, con él ahora. La mamá y ahí. Sí, la familia, supongo. No, no te voy a medir idea, no sé. Por decir... Yo insisto, viejo, la verdad, digo, para mí, no, por una cuestión de... Para mí, Maru Botana no puede ser una mala niña. No. No, no, Dani, es un angelito. Lo que decís, pero sin reírte, Beto. No, sin reírte, sí. Yo no la conozco. Maru no puede ser mala persona. No la conozco. Sí. ¿Por eso? En serio. Pero con esa carita, la cantidad de pibe que tiene. Sí, sí. Cocina rico. Las cosas ricas que hace. Pero, ¿ustedes creen que puede ser brava trabajando? Sí. Es otra cosa. O es exigente. Esa cosa es el exigente. Y bueno. ¿Eso amerita que cuando uno sale a criticarte se pongan todos en fila? A mí me parece algo muy cobarde. Sí, cuando se le pega a uno se le tiene que pegar en fila. ¿Qué vas a esperar? Si no aproveché ese momento, gallega. ¿Cuándo le vas a pegar a Maru. Yo me meto a dar. Además, fíjate tú. Si voy a pegar que se le da mucho. Si le quiero comentar. Ven a Monteverde, que a mí me cae divina. Me parece una maravillosa. Divina. No la conozco, pero dice. Habla muy mal de vos que digas eso. Algo sabrá. Algo sabrá. Es difícil pegarle a Maru Botana directamente. No la conozco, pero me dicen. A Maru lo que le debe doler es cuando citan a gente que trabajó con ella para hablar de ella. Chicos, criticamos a Maru Botana por cosas que hemos visto. Como vimos en la televisión. ¿Cómo le cargaba a la mehue y cómo le cagaba cada vez que el tipo intentaba intervenir? Ahora, porque uno dijo, me dicen. No la conozco. No la conozco. Por eso. Yo no tengo que opinar igual. Así que mirá el informe y decí. Si te cae bien o te cae mal. No sé. Si yo no estuve, no puedo hablar. No, no sé si. Ahora parece que de la noche a la mañana, Maru Botana se convirtió en la enemiga pública número uno y la vapulean algunas voces del medio, ¿viste? Sin ir más lejos, la que ahora se sumó fue su colega Jimena Monteverde, quien puso en duda la franqueza de la rulosa repostera. Bueno, ¿qué? Entre cocinera no se anden pisando los fetuchinis. ¿Maru Botana? Maru Botana no la conozco, pero me quedo con Narda Lépez. ¿Por qué decís eso? ¿Por qué? No sé, la veo más auténtica. ¿Ah, sí? ¿Qué no le ves auténtico a Maru? Las tetas, el culo. No sé, la verdad que no, 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 no sé. Me parece, la verdad que ella ha cambiado. Maru desde hace mucho tiempo que estaba en la tele y ha cambiado. Tengo el culo, yo no le pregunto. La forma de dar cocina. La mesa está servida. Pero me parece que Narda es más auténtica. Yo lo pensé en un momento. No sé, yo en realidad traté más con Narda. A Maru no la vi nunca más que de pasada. Ahí no te vi, hola. Pero bueno, conozco gente que ha estado con ella, trabajando y bueno. Ella empezó a chichonear un poco. ¿Y qué? No, no es fácil. ¡Vos sos la ridícula, flaca! No la conozco, así que no puedo hablar. Pero me han dicho que no es fácil. Viste que últimamente hubo mucha gente que habló. Maru Botana la conozco desde muy chicas. Hemos ido a la facultad juntas, soy una caja sorpresa. Y yo se hace la boba y cuando teníamos 18, 19 años, me arruinó un año de facultad. ¿Por qué esa maldad? Me dejó sin amigas, básicamente sin amigos. Me discriminan. En ese momento lloré por culpa de Maru Botana y no se lo perdonen. Es que la veo, le deseo la muerte. Es que la veo, le deseo la muerte. Es un chiste. Odio los limpiavidrios. Creo que lo que garpó fue el personaje de Maru que todo el mundo la ve. Porque a ella le garpa a parir. Porque a ella le garpa a parir. ¡Le inflaron el bobo! Tres, dos, cuatro. Hacerse la buena, revolver la olla para vender colchones y yegures. Yo prefiero vender consoladores, ¿me entendés? Sí. Yo no me quiero subir porque ella tiene un talento que lo ha sabido aprovechar. ¿Te gusta como conductora? Ha facturado, es madre de muchos hijos y eso realmente es algo que... Y también ha sufrido mucho, ¿no? Sufrió mucho. Me parece que pasó una situación límite tremenda. Terrible. Quizás ella también hizo un... Mediatizó también esa parte que, bueno, yo no sé como mamá si lo habría hecho. Quizás ella también hizo un... Mediatizó también esa parte que, bueno, yo no sé como mamá si lo habría hecho. Pero bueno, nada. Ahora resulta que Maru con ese aspecto de figurita de Sarakai es la reencarnación del demonio. Irán a decir que lo que cocina son pócimas secretas para convertir a sus enemigas en sapos, ¿no? Bueno, yo te digo la verdad. Estaba esperando que con Maru Botana y ahora estamos esperando por Facundo Arana que alguien hable mal. Porque si no, no puede ser. Es una carrera entera sin que no se diga nada. Pero sí, escúchame, ¿no les tendrán también un poco de envidia? Porque tiene ocho embarazos y vos recuperas la forma y no engorda nunca. Absolutamente. Igual Jimena Monteverde está divina también. Está divina y aprovecho para mandar un abrazo grande a Mariano Monteverde, que es el marido de Jimena, que nos mira. Un abrazo, Mariano Monteverde. Pero no coincido. ¿Qué mediatizó Maru Botana? No me parece... ¿Su drama personal? No, no, no. No, no. No, no. Y no hizo. Ni hablo. No hizo. No hizo decir Jimena, me da la impresión, es. Ella no sabe, cree que no hubiera podido hacer el programa como lo hizo Maru Botana, bastante próximo al fallecimiento de su hijo. O sea, creo que se ha ido... A veces es trabajar este tema. Para mí, si hay que codificar lo que quiso decir Jimena Monteverde, entonces tenemos que dar la explicación para mí. Y se fue, fue un comentario... Se equivocó en las palabras, pero me parece que es junto a ella. Además, si no la conoces, ¿por qué tenés que hablar tanto? Si no la conoces... Pues si no la conoces, le hicieron 100 preguntas sobre alguien que no conocía. Bueno, podés contestar que no la conocés. Bueno, podés no contestar. Bueno, pero cocina, está bien que le pegue un poquito. Ahora, hay que contestar. Maru está haciendo bien de no contestar o debería contestar a un insulto de Janina Latorre, porque ahí empezó toda la cuestión. Pero pará, son dos cosas diferentes. Janina Latorre, te guste o no te guste lo que habla o cómo lo habla, si fue compañera de ella y compartieron años estudiando y la otra la maltrató, en todo caso la conoce, la conoció bien. Para desearle la muerte a una persona, Lola. Eso fue un chiste, ¿eh, Belita? Bueno, no hagamos un chiste. No fue así. En el contexto, oís el audio del programa de radio y te das cuenta que está cagando de risa. Una vez que encontramos hoy hay que defiendas a Janina Latorre, y te das cuenta que no tiene idea de la gansega. Ahora, como listar prepago, tus recargas tienen beneficios. Marito, contanos. Porque cargando desde 40 pesos te llevas internet y mensajitos multidestinos ilimitados gratis por una semana. Movistar, compartida, la vida es más. Bueno, ¿qué se sabe de la salud de Rito, pobre, que bien no está? Sí, interno, sin interno. ¿Qué se sabe de ahí que el marido le ofreció un dinero? 850 mil dólares. El marido ofreció esa plata. Y bueno, lo más importante es el estado de salud. Y el fin de semana se internó en la clínica acompañada por su hermana. En principio el tratamiento va a constar de 15 días y luego se verá si sigue ese tratamiento de una forma ambulatoria o continúa en la clínica. Pero dicen que la primera noche lo pasó bien, que hizo amistades, o sea, como que empezó a relacionarse con la gente del... Y Ana Rosa en Feltizo, una presentación donde él no se puede acercar a 300 metros de... El marido... Y te voy a decir algo. Si hay algo que él no quiere, creo que es acercarse. Si mi marido me quiere declarar insana, no lo quiero a 300 metros, lo quiero a 3.000 kilómetros lejos de mí. La impresión que a mí me dejó que el muchacho... Insana con curatela. Claro, ¿qué es por la que declarar insana? Y solo las personas no pueden visitar, la hermana y un amigo por estos 15 días. ¿Por qué? Porque Rito dio a entender que realmente tenía miedo por su vida. Que en la internación alguien inyectara algo para irse para el otro lado, ¿eh? Bueno, tampoco para nada. Y si era más de una acá, si pasa un examen psiquiátrico de... No, no lo pasó. No lo pasó. O sea, tu ex marido o marido todavía que cree que no estás bien y que tenés que estar internada por este motivo. No, yo no tengo más nada que decirle. En todo caso, se verá ante la justicia. Que Dios les re-bendiga. Parece que no, no es así. De hecho, bueno, está avalado por uno de los mejores psiquiatras, la verdad, en el país. Y aparte, yo también me hice cargo de que tenía que ir... que me iba a internar. Ahora, en breve, ya lo estoy haciendo. ¡Sal, Satán! ¡Sal! ¿Cuánto tiempo vas a estar internada? ¿Sabés eso? ¿O depende de tu evolución? ¿O de qué depende? Si te digo ahora, te miento. Pero en teoría, en teoría serían 15 días y el resto sería ambulatorio. Quiero destacar que no es un lugar, no es una clínica psiquiátrica, es un lugar para gente con problemas específicamente en adicciones. ¿Cómo vas, mis amables? ¿Porro? En teoría, la medida que se tomó es que no podría llegar a acercarse al perímetro a más de 300 metros, o sea, la redonda, ni a donde yo vivo, al departamento, ni a donde yo esté. ¡Agarrá la otra! ¡Uh! ¡Nurie! ¡Pim! ¿Fue bronca o tristeza? Con lo que dijo de esta de la insaña. Y ambas. Tristeza porque es una persona a la cual creo que ustedes vieron que nadie pensó que nos íbamos a divorciar. Mi duelo, por lo menos, fue muy duro durante el 2013. Vuelvo a decir, llegó el tiempo, el momento ya de hacer las cosas como tienen que ser y feliz de internarme para una mejor recuperación. Dale un besito, que quiere que diga. Bueno, ojalá que le vaya bien porque nos cae bien. Yo digo por las experiencias que uno ha conocido, de gente muy amiga, que ha pasado por esto y que ha estado en lugares de recuperación, no han sido... Y eso, 15 días, como vemos últimamente, ¿no? Que se internan algunas personas mediáticas y salen a dar nota. Capaz que mejoraron mucho los tratamientos y a los 15 días estás perfecto. No me parece, Gastón. El otro día, un invitado en duro explicó que él se cura todos los días. Claro. Y, amor, alguien que vino a defender a Sofía Gala. Le digo, yo la defiendo porque la quiero, la conozco y demás, pero yo me levanto todos los días tomando la decisión de ese día no tomar. Es solo por hoy. No estoy curado. Es solo por hoy. Sí, sí, porque no parece... Y, como cualquier adicción, ¿cómo fueron mejorando también las cifras? Porque la primera oferta fue 300 mil dólares. Ahora me corta la guita. Estamos viendo. Y te sale la guita. Es 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 la guita en la jaula del león. No, no lo dijo. 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 No, no, no. Pero que cuando salga va a estar contento. Por eso lo desplomodó. Para mí es que Don Pro se tendría que haber venido en el programa. Ah, ¿cómo no estaba Don Pro ahí cuando habló? Claro. Llegó el momento de la dulzura. Qué premastera del día, ¿eh? Mirta con Lupi. Sigue con... Y bueno, él le dijo cosas feas. Claro, cumplió el año al mismo día. 87. Bueno, tenemos puesta ropa de los cojones. Seamos fori. Mirá el chile de Seamos fori. Las chicas tienen las arias en los pies, como siempre. Mirá qué rápido el directo. Habrá una maravillita. ¿Esto? ¿Tú chombo? Me imagines. Vos sabés que me imaginas. Un minuto y estamos de nuevo. Quédense, ¿eh? Feliz cumple para Mirta. Feliz cumple. Me gustó que algunos diarios hayan publicado así. Mirta cumplió. Los años. Pero si eso... Igual no, no. Es el sí. No, no, no. Pero a ella no le gusta, ché. Hay que respetarla. Le bala el cerebro tan perfectamente. Si ya le molesta, no hay que decirlo. Pero no le gusta. Por eso. Nosotros tampoco vamos a decir que cumple 69. No. Sonso. Está muy bien. 68 o 69. 68 creo. 68, 68. ¿Es de 47? Sí. No. 42, 42. Bueno. No importa. La edad está en la cabeza, en el corazón. Absolutamente. Tiene 20. Bueno. Y que Lupi cumple al mismo día. El mismo día. A ver si le desea feliz cumpleaños. Muchísimas felicidades, Mirta. Sabemos que está descansando. Gracias por atendernos de corazón. Que tenga muy feliz cumpleaños. Bueno. Muchas gracias, Nico. Gracias, querido. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Muy contenta. Con un día espléndido. Y bueno, esperando pasarlo muy bien esta noche con mi familia, con mis amigos. Fiesta. La, 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 la. ¿A quién no tendría en la mesa? ¿A quién no tendría? Sí. Y seguramente a Federico Lupi. Lupi recargado. Mirta Legrán es una yegua. Es una HDP. Lo dijo completo. Hoy cumpleaños, mira vos. Sí, hoy cumpleaños. Es cierto, el mismo día, ¿no? Qué paradoja. Cuando era amable y educado. No sé qué es lo que me irrita más de Mirta. Sí, su profunda, extensa ignorancia. ¿No le desea un feliz cumpleaños? No, no, no. No, no, no. No le deseo nada. No le deseo nada malo, pero no quiero saber nada con él. O su, este, el caroza, totalmente reaccionario de su alma, ¿no? Pobre, un alma pobre, pobre. ¿Sigue la vía judicial, Mirta? No, no, no. No, no, no. ¿No valió la pena invitarlo? No vale pensar, espera, espera, que yo tengo dos o tres juicios. Este no me acuerdo si sigue. Sí, sigue, este sigue. Ah, sigue. Sí, 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 por injuria. Su profunda, extensa ignorancia, O su, este, el caroza, totalmente reaccionario de su alma, ¿no? Pobre, un alma pobre, pobre. Me puse con Lupi que no se acuerda cuál es este. Lupi, Lupi, le tiene tanta bronca a Mirta que fue al registro seguir a ver si le podían cambiar el día antes o un día después, pero no lo quiere cumplir. Pero sí se acordó de bajar a las 21 y 45 de la noche, dejar a todos sus comensales, ir a saludar a todos los periodistas, llevarles champán. Sí, algo de comer, porque la estaban esperando abajo. Muy bien. En la mochila, te agarró tos. Bueno, para la tos ya sabes, esto, expectosan. Para la tos con flemas, expectosan hierbas y miel y expectosan pediátrico, el jarabe de origen natural y sabor agradable que no produce somnolencia. Para cortar la tos seca, esa que te impide dormir y otras actividades, expectosan antitusivo, el de la lunita. Para el catarro bronquial, no hubo expectosan extraforte 200, el de 200 y para gastar menos, expectosan té caliente, el primer sobrecito para tratar la tos. Expectosan, un producto para cada tipo de tos. ¿Qué pasó con la obra de Julio? Y se te dan los tortazos y chau. Chau, ché. Telón y la parte de la lucha de la jaula. Bueno, vamos a ver en el próximo bloque. Un beso a Lourdes Franco, de Spaglamuridi y Sandra Dillon, que nos cuidan. A Sandra la voy a traer, a esta le vamos a poner elitrodos en vivo. Elitrodos para todos. Y reduciendo. De 8 y media a 10, Dillon nos promete que la reduce. Sí, a ver si hacemos algo con ese escracho. Están muy bien, pero igual las chicas quieren estar estupendas. Así que lo vamos a hacer, Sandra. Un minuto y volvemos. Enamorado de tu vientre y de tu ombligo. De tus manos, tu lengua y hasta tus oídos. Estoy enamorado de tu piel tan transparente. Y de tu boca directa que me habla de frente. Sé porque esto viene a onda zunga. No es para... no es para... Confirmas cada señal. Hola. Ya no dudo, estoy seguro. En el momento, la grimie, ¿eh? Había un picantón donde huele. Quedate ahí, que ya volvió bendita. Octava temporada. Es una pena la obra de Julio. Digo la obra de Julio, pero ¿quién encabeza ahí? No, la dirige Muscari. La dirige en la asesina. Son muchas familias de mujeres. Que se pelearon. ¿Qué pasó? Si andaba bien. Y porque son... Son mujeres. No, no, pero no es machista. No es machista. Hay un delenco de mujeres. Y a mi canal aún es con Julio. Bueno, este sí. Había como un malentendido con Julio. Hubo un malentendido, pero después se aclaró que no era tan malentendido. Parece que se enteraron que ella había firmado un contrato que era muy diferente al resto de las amigas. Lo contó y ahí de Padilla. De las colegas. De las colegas, digamos. Y además que había pedido algunas cosas que las otras no habían pedido. Y por otro lado se hablaba al principio que era un remía. Fue más rima que las otras. No, no, no. Pero después otra cuestión de trato. Y bueno, después hablamos del cachetazo en el escenario con a Lola Stañaro, ¿no? A la actriz. Que se quedaron todas así que no podían ver lo que estaba pasando. Ella dice que ese cachetazo no hubo. Edith consiguió un par de zapatos más por mes. Sí. Con el paquete del canal 96. Y se armó un quilombo. Así que no se hagan algo. Es verdad, es verdad. Otra que Luisa Culián. De acuerdo. No, es espiar. Luisa Culián trompea a su compañera de elenco. La actriz agredida patalea en cámara. Barbarita Vélez no puede salir a escena por un pico de estrés. Pero, che. La obra teatral producida por Nazarena Vélez y dirigida por José María Muscari, más que familia de mujeres, tendría que llamarse rescatando al soldado Ryan. Y si no me cree, doña, escuche usted misma el testimonio de los sobrevivientes. Muy sanamente, nos parecen dos cosas. Por un lado, que no es un buen momento para continuar con el espectáculo. Tendríamos que reemplazar a varias actrices. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? No es un espectáculo que uno dice, bueno, la verdad que está remanchado, funca solo. Es más o menos. Funca solo artísticamente. Pero, como ustedes saben, en todo lo que respecto al humano, siempre necesitamos estar alrededor y cuidando y manejándonos un poco paternalistamente con las actrices. No importa un carajo, tómatela, te dije. Se pudrieron. Sí, está bueno ese resumen. Puede ser, nos pudrimos. Se pudrió todo. Bueno. Hubo una agresión, sí, hubo un cachetazo. ¡No! De culioca a Lola. Que no está en el libreto. No está violado eso. No entiende nada. No, no está en el libreto. ¡Obvio! Es un boludo. Me manda un mensaje a Muscari y me dice, pegaron un cachetazo a Lola, así, literalmente. ¡Ah! No te puedo creer. Le digo nada, porque Muscari es muy de hacer esas jodas. Le digo, bueno, es un chiste, ¿no? Y la verdad es que me lo tomé así de esa forma hasta que me llamó Fabián, marido de mi mamá, también el productor de la obra, y me contó realmente de cómo había sido todo, así que nada, todavía no salgo de mi asombro. Si a vos te pegan en un escenario, estás trabajando al frente de la gente, con tus compañeras, donde vos no podés reaccionar en ese momento, no piensen que yo voy a quedarme calladita en el camarín, no. Muy bien. Atrás de escenas ya se sabía, es algo, no puedo taparle el sol con las manos, obviamente, pero la verdad es que en el escenario nos llevábamos todos bárbaros. Me caliento porque mienten. Lo único que te puedo aclarar es que ni nosotros fuimos a contarle a José, como dicen las crónicas con Dalma, ni con Dalma se paramos de ninguna piña porque en realidad lo que ocurrió abajo fue básicamente un enfrentamiento verbal. La trayectoria hay que respetarla. Yo puedo bajarme y decirte barbaridades, pero bien, ¿entendés? No violentamente diciendo barbaridades. ¿Querés venir a pelear? Yo tengo muchas ganas de romperte la cara, pero dijiste. Hemos quedado como entre nosotras, que las cosas se solucionaban en los camarines, digamos, y bueno, después eso no sucedió y nada, estoy contestando ahora esto porque se filtró una situación que no está para nada buena y que no nos deja trabajar tranquilas. Le voy a pegar un cachetazo a esta idiota. La violencia de palabra, la violencia de la mentira, la mentira de hacer un contrato diferente, ¿no? Y que después nos enteramos. Todo eso no hace bien. Todo es todo mentira. ¿Cómo es el trato diario? Por ejemplo, a lo mejor llegás al trato y coincidís en la entrada, o coincidís, no sé, en la sala de maquillaje, o coincidís en la escalera. Hola, hola. Ajá. Hola. Eso simplemente. Hola. Claro. Hola. Sí. Siempre desde arriba, ¿viste? Siempre. Siempre. Yo soy la dueña. Bueno, pero yo amo a Luisa Albinoni, amo a... Y mientras la directora del zoológico trata de domesticar a sus fieras, estas se estudian de reojo para adivinar quién va a pegar el próximo tarascón. Para mí, que siguen juntas solamente por el maní y las galletitas. Tuve una reunión con el productor, con las actrices, con José. Les dije lo que yo pensaba, lo que pensaba la gente de la Asociación Argentina de Actores, lo que pensaban los abogados. Y esto es una cosa que se maneja con la responsabilidad de cada una arriba del escenario. Yo no puedo hacer más que eso. ¡Bravo! ¡Bravo! Que... porque la verdad que no estoy manejando un jardín de infantes. Soy productora de una obra donde son todas mayores de edad. Dieciocho. ¿Leot negó la agresión? No, no permití que nadie, nadie dio su descargo. Solo dije lo que yo pensaba hacer. Que si esto seguía bien, seguíamos hasta el ocho de marzo. Si no, el domingo se terminaba la función para todo el mundo. ¡Chao! No sé qué piensa cada una, porque les dije que no quería escuchar. Porque me parecía que cada una... No es que no quería escuchar. Que cada una iba a tener una visión diferente. Entonces lo que yo quería dar era mi postura. Yo creo que tengo mi corazoncito con familia de mujeres, con Muscari, con mis compañeras. La verdad que todo bien, pero igual yo tengo otras propuestas ya. ¿A dónde? A este elenco. ¿Lo ves de gira o es complicado? Veníamos de Caravana desde Navidad. Tengo entendido que vamos a hacer dos presentaciones en el Luna Park. Ya lo que me hiciste, tope. Ya lo que me hiciste, p***. Por otro lado, el tema de la gira finalmente se ha suspendido. Yo no voy a hablar de nada más, Cocho. De verdad. A ver, Julián no te habla. Florimonte dice que no sabe, que pone carita, no sé qué. Sí, a ratito. A mí lo que más me molesta es que se invente. Lamentable tener que confirmarle que todo lo que sucede es verdad. Y que muchas veces la verdad de la vida cotidiana supera la ficción. Es verdad. Porque con muchas de las actitudes de las actrices, abajo del escenario, se parece más a una revista trucha que a una comedia de calidad. Vamos a Argentina, que se puede. Y entonces, ¿qué esperan para ponerle peleadísimas y salir de gira por los balnearios? ¿Qué es lo que nos ha ido? O sea, iré parís en un movie sin hablar de Federico Luffy. Sí. A mí me volvió que la campaña de prensa encabezada por Teto Medina, porque yo veía ahí el logo de Magas y Magas. Sí, mandan mucho logo. Bueno, no se pierdan el arranque de Escobar de hoy, que ya viene cinco minutos, porque le puso precio a la cabeza de Pavón. Va por todo. Y el arranque de hoy es fuerte. Quédense un minuto. Ya está. Ahora nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Bueno, vete, dame unos días. Están embarazada Verónica Ongeda. ¿Sabías? No, no te la puedo creer. Tengo un poquito el dólar, pero se quedó. ¿Cómo de qué? No, lo importante es que el cobarde Ahora vas a ver lo que pasa con el cobarde Y después a lo que hace un seguro, por supuesto Quédese canal 9 todo el día Lo mejor, como siempre, detrás de cámaras Mentira Gracias por la compañía, que Dios nos bendiga y que descansen Chau